¿Cómo saber quién ha visto mi estado de WhatsApp? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres saber quién ha visto tu estado de WhatsApp. Para ello, lo primero que haremos será entrar en la aplicación y después vamos a presionar en la pestaña que dice Estados. En este caso, si tú no has hecho un estado, lo que tienes que hacer es presionar en la cámara y luego tomar una foto. Terminamos de tomar nuestro video o foto, tú puedes recortarlo. Puedes agregar stickers, puedes agregar texto, dibujos, lo que tú quieras. Y ahora vas a presionar en enviar. Y listo, ahora tenemos nuestro estado de WhatsApp. Si nosotros queremos saber quién lo ha visto, presionamos aquí y luego en este botón de abajo que dice cero. En mi caso dice cero porque dice visto por y dice todavía nadie lo vio. Pero si tú tuvieras alguna persona que ya lo miró, aquí abajo aparecería en esta lista. También puedes presionar este botón de bote de basura. Si nosotros queremos eliminar el estado. Presionamos en eliminar. Y listo. Como lo ves, ahora solo tenemos lo que acabamos de hacer. Pero si tú quieres ver si alguien lo miró, presionas aquí abajo y ya. Así de fácil es como puedes saber quién ha visto tu estado de WhatsApp. Y bien, eso fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios.